Seguimos con otro caso, Zuleyma Saraíz Benavides. Fíjate, ella dice, en mi edificio cobran intereses en dólares a quienes se retrasan en los pagos. Ya sabemos que podemos utilizar el dólar como valor referencial externo, haciendo el método apropiado. Métanse por favor en el canal de YouTube, micondominio.com.tv, ahí hay Génesis casi 200 videos hechos poquito a poco por nosotros respondiendo las preguntas de la gente. Y ahí está el tema de la dolarización. Ahora, intereses en dólares, nanay, nanay. Nosotros en una junta de condominio no podemos ni establecer unos intereses ajenos al ordenamiento jurídico, ni ponernos creativos. Bueno, si Génesis no paga, entonces el mes siguiente ella tiene que pagar el mismo monto de este mes. No, para eso está la opción de usar el dólar como valor referencial externo. Yo sé que las juntas que toman estas decisiones lo hacen porque quieren preservar los bolívares, pero no por eso se van a meter en un problema legal o se van a poner al margen de la ley. Y hay un sistema. Claro, y más si lo tienen en dólares, pues bueno, a nivel de dólares no puede aumentar el dólar. O sea, aquí lo que estamos viendo es la tarifa del Banco Central de Venezuela. Entonces, bueno, hay mucha viveza, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es lo que hay que ponerle ojo y especial, como quien dice, pinza a ese estilo de proceso. ¡Gracias!